¡Hola! Mechitos y Mechitas, le hablas a mi amigo ¡Hoy vamos a hacer un postre Muy yucateco Algo que realmente es muy fácil de hacer Pero que es un secreto muy guardado ¡Ya! ¿Qué tal es el chayo Wompet? Claro que sí, lo que vamos a necesitar es 100 mililitros de leche 500 gramos de harina 16 gramos de levadura Levadura son elementos vivos, así como lo ves Están vivos, pero despiertan con el calor Y la humedad, y ahorita les vamos a dar Lo que ellos comen Cuando combinamos la harina, leche o agua Y harina con la levadura Leuda, se infla, aunque ustedes no lo crean Esos bichitos lo consumen Se pedoran y crecen de la vida Y se producen gas Y ese gas es parte del sabor Y el secreto que esta fórmula lleva ¿Qué más lleva por allá chayo Wompet? Una barrita de mantequilla Y un huevo De patio papá, de patio Entonces lo que vamos a hacer es hacer líquida la mantequilla Muy bien, muy bien No muy caliente por lo que dicen Es un bichitos que son microcadernos vivos Entonces si lo ponemos gripiendo Se va a morir Es correcto Entonces lo que vamos a hacer solo es ponerlo líquida Una fiesta líquida Vamos a revolver las cositas Y es todo, así de fácil Yo digo que todavía debe llevar una pizca de sal Pero él haga lo que sea Ya lo comió, ya lo comió Ya lo comió La verdad yo estuve en las pruebas Yo lo comiste Me gusta que me dales como señor Ya acepto, lo acepto Yo para el presente Yo soy 32 Te veas más grande que yo Y diferente ¿Estás bien? Vamos a ponerla de líquidita Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a echar la harina La harina, la harina Sí Y tiramos la Así lo vamos a revolver bien Y tirar bien, bien, bien la levadura Pártame el huevo, por favor ¿Con calcio o sin él? Sin calcio, sin calcio Ahora la mantequilla Está caliente Ahora poquito a poquito le vas a estar echando la leche, por favor Bien Y lo vamos a empezar a revolver Así, maestro Así, sí, por favor ¿No lleva sal? ¿No lleva sal? No lleva sal No lleva sal, pero le quieres poner un poquito de sal Vamos a cerrar con el gusto Yo sí quiero poner un poquito Y le hacemos un poquito de sal Una pizquita ya A ver Y ya está Una pizca de sal, ¿no? Pizca, pizca Una pizca de sal, mira, ahí está Así debe quedar la masa, Juanme, he hecho una Así, así Ni tan, ni tan líquida Pero tampoco masa, maestro Y eso es todo Es todo Ahora sí, lo vamos a pitafilar Ya lo yachaste bien Ya está, ya está Ahora sí, lo vamos a pitafilar Y lo dejamos reposar Cuatro horitas ¿Cuatro horitas? Cuatro horitas Así, bechitos, miren cómo quedó Bien Y eso es todo Lo que vamos a hacer Es hacer bolitas para hacer los buñuelos Bien Ahora sí, vamos a tirar el aceite Ahora pues, vamos a ver lo que vamos a hacer Una cuchara la vamos a agarrar Una bolita, ¿no? Vamos a hacer una bolita con una cuchara Y la vamos a tirar Dice Ahí ve cómo se ven Allá ya han quedado Allá, ¿verdad? Ya, no, no, están quedando Debraditos están quedando Ah, a verlo Y rápido ¿Vas a agarrar? ¿Vas a pasar de cuchar de cuchar a esta? Sí, ¿verdad? Y cuando la tienes Ahí está ¡Más rápido! ¡Mamá! ¡A ver cómo! Rapidísimo, mira ¿No lo ves? ¡Listo, bechitos y bechitas! Secretos de velado por Choyamón Peche Estos son los buñuelos, ¿verdad, papá? Bueno, ustedes son redondos, ¿no? Si aprendes a hacer eso ya No mueres Ni de hambre Ni de negocio Miren, miren cómo está Importante tiene que ver la calificación Afuera, duro Adentro, suavecito Pero cocido ¡Mamá! 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 Lo abres así Te metes un dash de De mielecita ¡Mamá! ¿Vas a agarrar de acá? Vamos a poner No lo vieron bien Lo voy a volver a mostrar A ver Es que es muy decente Quitas en el medio En el hoyo Y vamos Delicioso Estos buñuelos Que dan los niveles ¿Vale ahí? ¡No! Esto es Cocina Yucateca para hombres Hashtag Come como Dios manda ¡Bien! Cocina Yucateca Para hombres Síguenos en nuestras redes sociales Sieg Quiero Chí